¡Maravilloso ambiente, señoras y señores! Estamos en otro capítulo de Gol Directo, esta vez con el Super Clásico. Si no hay Super Clásico en FIFA 18... No hay FIFA 18, aunque no lo crea. Bueno, un saludo para toda la gente que está en este momento en el canal. Subo más de 100 suscriptores en una semana increíble. Han pasado, bueno, muy bien junto a todos los amigos. Sí, bueno, esperamos que toda la gente nos siga suscribiendo, compartiendo los videos. Porque, claro, queremos ser el nuevo canal de la gente para que pueda estar más cerca de esos clubes. Sobre todo en las previas de los partidos que se tienen en el campeonato de transición. Un saludo especial, pero bastante grande para todos los amigos. Y, cómo no, para Matías Gumbán, nuestro hincha de la Universidad de Chile. Que esta vez, con su camiseta y con toda la garra de los de abajo, estará apoyando en el próximo video a su equipo. Sí, un saludo para vos, Matías. Ojalá que esté todo bien por allá. Y, bueno, claro, la camiseta es la primera. Y esperamos que des tu opinión sobre este maravilloso partido. Matías Gumbán, un abrazo para ti, amigo. Gonzalo Aguayo, señoras y señores, desde Concepción. Un saludo para ti, amigo, que esté todo bien por allá. Toda la gente apoyando a Gol Directo. Y, cómo no, era un superclásico. Era un singular estadio nacional. Sí, un saludo para toda la gente que se conecta desde todo el país, desde todo el rinconcito donde vos querrás conectarte, describirnos y compartir el video. Somos Gol Directo y esperamos tu apoyo de aquí hasta el final de la transición. Y, si los quieren, pues, cómo no, dentro del Mundial de Rusia 2018, que esperamos ver a Chile. La última renga, se lleva a las sesiones. La última renga de los equipos. Este va a empezar. El árbitro, mira el reloj. Te pregunta a ti, ¿está todo bien por allá? Mira por allá, para el otro lado. Sí, está todo bien. La pelota en el semicírculo. Va a empezar. Va, lo va a tocar. Lo está jugando la Universidad de Chile. La pelotita está girando en el recinto. Ven y una señora sesión. Está jugando la uícola-cola. Suscribirte. Mándale un comentario. Y dale tu apoyo, llegó al directo. Va jugando Pinilla. Señora, señores, la abre ahora para Arancibia. Ahora sigue el centro. ¡Oh, Dorel City! Gritaban, ¡uh! En el sector azul. Gritaban, ¡uh! Todos los de abajo, señores, señores. Se lo pierde la uícola. Se lo pierde los pies del final, Dorel City. Sí, bueno, es algo que pasa frecuentemente en la uícola. Es un contragolpe muy directo que la uícola lo pierde. Pero, claro, puede estar el primero. Va a sacar Orión las pincias que bajan desde el sector sur del estadio nacional. Va a repartir Orión, señoras y señores. Rebienta la pelotita. Cabezas arriba. La pelea, la potencia, la guerra. La Universidad de Chile va jugando para Benigas. Tocana para Caroca. Caroca para el centro, para Lorenzetti. Sigue el pelado. Quien la sigue, la filtra para Pinilla. ¡Está Pinilla! Orión. Descantaba como pudir. Las pelotas la revientan. Hay un saque lateral para el equipo de la U. Sí, bueno, lo que voy a decir, lo que voy a esperar. Es un partido complicadísimo lo que te presentan estos dos clubes. Son equipos que juegan muy aparte la realidad del campeonato. Que te juegan un partido clásico como se fueron con el primer episodio de Colo-Colo. ¡La pelota que se filtraba! ¡Está! ¡Acción! Orión, se le venía el mundo encima. La revienta. ¿Cómo puede el equipo de Colo-Colo? Sí, se le filtraba el balón. Ahí está con mucha dificultad el portero de Colo-Colo. Pero la vuelve a sacar. Y es un nuevo tiro de esquina para el equipo de la U. Lorenzetti. Lorenzetti al centro. Cabezazo salvador. Sale jugando Colo-Colo. Todo fuera del área. El carrerón de Pajarito Valdés. Lo sigue Arancibia. Arancibia y Pajarito. La guerra de los dos. El triángulo de Colo-Colo. La pierde Colo-Colo. Va jugando otra vez el romántico. Viejuero en su propio terreno. Sale jugando Caronca. Rodríguez. Rodríguez y el triángulo perfecto con Lorenzetti. Va jugando otra vez Caronca que la sigue abriendo. Tocos para Pinilla. Atención que se mete la U dentro del área. La cuenta que sigue en cuando Santiago Hernández va jugando ahora para Reyes. José Llur. Mi campeón de América va jugando para José Llur. Quilabrera para Ancidia. Arancibia y el centro está para Pinilla. Gol. Gol. De la U, señoras y señores. De la U. Romántico y el Estadio Nacional que explota. Gol, señoras y señores. De Mauricio Pinilla para el Romántico Viajero. Sí, bueno, mira. Increíble lo que hace la U. Increíble lo que hace Mauricio Pinilla. Aparece solo. Y un jugador que nunca discute. Nunca te dice que no. Mauricio Pinilla que siempre está dándole que hablar a la Unicidad de Chile. Porque, hombre, de los pocos jugadores que en la U saben buscar la camiseta. ¿Quién más que tú, Mauricio Pinilla? Para poder abrir el marcador del superclásico virtual en gol directo. Lo está ganando el Romántico Viajero. Sí. Ahí está el marcador. Lo gana la U por 1 a 0. La nota está moviendo otra vez. Estamos en vivo. Bien directo a través del gol directo, señoras y señores. Sí. Sí. Prácticamente Colo Colo es un equipo que por lo menos en el sembrador sabe reaccionar ante este marcador. Y va a despertar Colo Colo. Así que la U tiene que empezar a subir las marcas. Y empezar a jugar como lo sigue haciendo el clásico siempre en todos los clases. Un clásico que puede ganarlo fácilmente. Va a jugar a la Sibia. Va a ser que te entregar a la Sibia. La Sibia. Sí, para la Sibia. Lo sacaban como podían ser las señores. Insiste la U por fuera. Por el sector izquierdo. Va a jugar a poseñor. Se acopase a dar a paso. Atención viene al centro. Pero Mauricio Piria que la recibe pero la revienta a Barroso. Esteban Paredes y el cabezazo la dejó sola a Valdivia. Va jugando Colo Colo rápidamente. Juega otra vez por Acterio. Primero que la pierde. Juega Jara. Jara con Bossellón. Estos no se conocen. Bossellón que la revienta dentro del área de tensión. Va jugando rápidamente Colo Colo. Saldivia. Saldivia que sale jugando esperando. El cuerpo al cuerpo con el jugador de la U. Va jugando Colo Colo en territorio propio. Sí, bueno. Ah, bueno. Se complica un poco Colo Colo. Pero no. No es nada que la U. No sepa hacer. No lo sepa arreglar. Así que un saludo para todos los hinchas de la Universidad de Chile. Va jugando a Possellón. Possellón que toca para la primera cura. Atención. Se viene al centro. Caruca. Orión que se le soltaba la pelota. Atención. La pelota sigue en juego. Va jugando a paso. El torta. Tocaba atrás para Saldivia. Saldivia que la revienta hasta la mitad de la cancha. Lo quería cabecear. Ribero juega a través de la Universidad de Chile en territorio enemigo. Chile hubo con muchos espacios. Empieza ya a acomodarse en territorio de Colo Colo. La pelota que se filtra. Estaba en el chute. Orión. Orión otra vez se disfraza de héroes. Le llueven. Le llueven. Una lluvia de balas. Al equipo de Colo Colo. Sí, Orión. Con lo que pudo. Alcanzó. Y hace un nuevo tiro de esquina. Que pudo haber sido para otra vez. El segundo de la Universidad de Chile. Los de abajo. Todos los de abajo. Saltando y alentando. Atención. Se viene el centro. Oh, cabezazo. Defensivo del equipo de Colo Colo. Bajo ante estima Paredes. Paredes que le gana Reyes. Insiste Paredes. Ganó Paredes. Cruza la mitad de la cancha. No, prefiero tocar atrás para Baeza. Baeza que recién sentada en territorio enemigo. Cuatro para Valdivia. Valdivia crejó para Bíjar. Bíjar que se va a meter a Varia, señores. Bíjar. Bíjar lo persigue, monseñor. El centro está para Ribero. Estaba a paso. Bueno, la verdad que se pierde. Me parece que hay un tiro de esquina para el equipo de Colo Colo. Sí, mientras vemos la reiteración. Es lo que yo te decía. Lorenzetti va siempre adelante. Nunca te empiezas a cuestionar los pases. Siempre Lorenzetti hace lo que puede con lo que tiene. Se viene, señores asesadores. Baeza y el centro. El centro para Colo Colo. Está el centro. Cabezazo. Defensivo. Sale jugando. Revienta Reyes. Ahora que está Mauricio Brías solo contra el mundo. Juega Saldivia. Saldivia que le devuelve. Pero la pelota sigue jugando el territorio de campo de la U. Bien. El equipo azul, señores, señores. En el minuto 24 de la primera estapa. La bala romántica viajero. Sí, bueno. Colo Colo empieza ya a instalarse en cambio rival. Pero no es necesario. No es suficiente para poder valer esta bolicia de Chile. Se viene el torta. Atención. Está Rivero. Gol. Gol. Rivero. Rivero y el equipo popular que lo está empatando, señores. Gracias, señores. El uruguayo le está diciendo. No, 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 no. Conmigo, no, señores. Colo Colo que lo está empatando. En los pies del hombre, nacido en Durano. Colo Colo lo empata. Uno por uno el marcador. En el estadio nacional. Colo Colo. Sí, bueno. Sorpresivo. Sorpresivo lo de Octavio. Me parece que está bien lo que Colo Colo hace. Pero vuelvo a poner casi prácticamente todo en cero. Todo el esfuerzo que hizo. Toda la llegada que tiene. Va a tener que saber concretarla más. Obviamente porque Colo Colo nos viene a empatarlo. Y si estábamos todos claros con eso. El marcador dice que estamos uno a uno en el punto 26. Rivero. El uruguayo para Colo Colo. La pelota que se le escapaba. A Saldivia. Hay un saque de esquinas por aquí. Fue de la Universidad de Chile. Sí, bueno. Mientras de buena reiteración del gol de Colo Colo. Un saludo para toda la gente en gol directo. Gracias por el apoyo. Y regalamos este superclásico para ver lo lindo que se ve. Va a jugar Lorenzetti desde la esquina. Levanta la pelota justa a mitad de cuerpo. La pelota que ahí estaba. Era Moseyur que le pegaba, ¿cierto? Sí, Moseyur. Sí, innecesario. Innecesario porque puede haber controlado. Y claro, puede darse la por último a un compañero. Que estén obligados para poder generar peligro. No le gusta para nada este resultado a la U. Porque sabe que estaba jugando bien. Va jugando rápidamente la brisa de Chile. Jugando el toca para el pelado Lorenzetti. Ahora sí que le abre para Reyes. Reyes que sigue abriendo para Anzibia. Lo persigue Opaso. La pelota que se pierde. Hay un saque de arco para el equipo de Colo Colo. No, no, te equivocas. Es un tiro de esquina. Válido para la Universidad de Chile. Ahora sí que puede estar la diferencia del partido. Y vamos a ver si lo puede controlar bien la U. Otro tiro de esquina. Así es. Mira, mira, mira. Lorenzetti. Todos tomados, todos agarrados dentro del área. Está el centro de Lorenzetti. Opaso seguro con la mano. Sorion. Sale jugando Colo Colo en su propio terreno. Su activite. Areganos. Y sigue participando con nosotros. No teníamos ningún concurso, pero podría ser, ¿no? Sí, claro. Te diste la idea. Podrías que hacer un concurso obligado. Se viene jugando el equipo azul. Va jugando Lorenzetti. Siempre Lorenzetti. Ahora queda algo por el sector para Benigas. Benigas para atrás para Rodríguez. Rodríguez que tocó hasta el punto. Benigas va jugando una vez la U. Señores, y la cabaló contra Benigas. Está Lorenzetti. No lo dejaron patear. No lo dejaron pensar. Un tackle perfecto del equipo de Colo Colo. Y sí, mira, bueno. A pesar de que no va a estar Colo Colo el esenciado. Nosotros teníamos los días contados. Nosotros estamos usando prácticamente la plantilla de Colo Colo. Pero sabemos que mientras PlayStation nos pida una actualización. Vamos que lamentablemente tenéis que quitar a Colo Colo más que nada. Porque no nos va a dejar revisar el juego. Saca Orión. Buen, claro. Buena noticia ahí que nos está dando. Buena información que es relevante. Vamos jugando con los buenos con Baeza. Baeza levanta la cabeza. Toca de atrás para Saldivia. Saldivia sigue buscando espacio Saldivia. Ahora sí que llegan costados. Llegan justo en el semicírculo. Vamos jugando para Valdivia. Saldivia, perdón. Vamos jugando para Riviere. Esteban Paredes. Esteban Paredes que levanta la cabeza. Paredes. La pegaba de fuera del área. Lo lamenta el tanque de Colo Colo. Sí, mientras vemos la imagen de Jenny Herrera. Saldivia un tiro de esquina que es favorable para el equipo. Algo. Herrera va a ver allá un policía negro. Está totalmente vestido de negro. Están de luto los carabineros aquí en el Nacional. Baeza. El tiro de esquina. Lo levanta Colo Colo. Atención, Saldivia. Seguro. Oh, Pajarito Valdés. Pajarito, Pajarito. Saltó solo. Todos apernados al piso. Y Pajarito Valdés que pierde una oportunidad increíble. Puede haber sido el tanto de Colo Colo para poder seguir inundando la distancia entre la U y Colo Colo. Va saliendo Yuri Herrera con los pies de este juego. Controla bien de Pechito, Bossellur. Controla bien la U. Va jugando rápidamente el equipo de los románticos viajeros contra la para Bossellur. Bossellur que toca para Bossellur para Bossellur. Ahora juega Aranquis. Aranquis. Controla en Sibia. Está. Orgón, señores. Otra vez Sorión. Otra vez Sorión. Está defendiendo prácticamente Colo Colo. Y tiene solamente un hombre en el arco. Estoy quedando pegado. Chica, lo dejaste. Le dijiste a Aranqui. La gente ya se ha empezado a especular y se empieza a enojar. Me parece que hay muchas noticias de la selección que viene dando vueltas en la cabeza. El centro del agua, atención, listo a Bossellur. Un poco saltón con las vistas que estamos recibiendo de la selección. Hay que empezar a pensar. Pero yo creo que el agrotimismo siempre es relevante a la partida tan complicada que siempre tiene la selección. No, si, si vos tenés razón. Es sumamente importante todo lo que tiene que ver con la selección. Porque claro, mi selección tampoco va a ir a perder a la bombolera. Ahora el simulador que hicimos fue en el estadio de River. Así que vamos a tener que cambiar la selección. Esa parte justo donde juega en la bombolera. Venigas, Pirilla. Pirilla la vida vuelta. Quería pasar entre dos siempre. Pirilla, recuerda a Pirilla. Juega para Caronca. Caronca que entrega. Pirilla para Vanigas. Está. Orión otra vez. Orión salva la pelota. Se disfraza de héroe el portero de Coro Colo. Sí. Ah, bueno. Mira, los errores del juego. Mira. No le salió Orión. Arrebenta como puede el defensa de Coro Colo. Se complica Coro Colo justo minutos antes del descanso. Se está complicando. El eterno campeón va a jugar ahora para Caronca. Caronca que cae a medias. Pero al logra contra la Pirilla. El centro de Pirilla. Carión con los puños. Otro tiro de balas para el equipo de Coro Colo. Bajo Andara Béjar. ¡Viva! ¡Estaba Lorenzetti! Otra vez Lorenzetti. Me parece que quiere su gol Lorenzetti. Sí, mira vos lo que Lorenzetti trata de hacer. Es lo que ha hecho reflejar a todo el partido. La U ha tenido mucha llegada y este hombre se la ha perdido bastante. Tiene que saber cuánto le da mejor. Empezar a ver dónde la chunta del balón. Orión. Va a jugar Orión. Saca Orión. Puede ser la última y esto se acaba. Cabeza de la U. Otra vez el balón. El territorio de Coro Colo. Va a jugar ahora para el Tortopasso. Opasso. Opasso. Toca para Valdivia. Cruza la mitad de la cancha de ya Coro Colo. Presentar en territorio azul. Va a jugar ahora para Rivero. Rivero. Conectó para Opasso. El enganche de Opasso. Quiero Sibre. Recupera Carroca. Va a jugar otra vez Lorenzetti. Para Arancibia. Arancibia tocó de primera para Piniña. Juntos por el centro de la central. Va a jugar ahora para Arancibia. Queda vuelvo a abrir. Va a jugar rápidamente la U. Puede ser la última del romántico viajero. Quería pesar. Lorenzetti que no se la puede infiltrar. Juega Coro Colo contra la de Pecho Rivero. Y esto se acaba. Primer tiempo terminado, señoras y señores. Lo estamos. Sí. Lo estamos empatando. En un simulado de Octavio Nacional. Con gol de Octavio Rivero y de Mauricio Pinilla. Estamos de regreso. Lo está tocando Coro Colo, señores y señores. Lo está empatando el romántico viajero contra el eterno campeón. La ropa quedó reventada hasta donde está Esteban Paredes. La gana Paredes. La por fin del supertanque de Coro Colo. La máquina mejorada para Rivero. Rivero cerca de la medialuna. Está. La sacaba. Bien atenta la defensa del equipo de Araú. Viene jugando Araú. Señores, señores. El contragolpe. La réplica. Suena jugando para Arancibia. Arancibia que cruza. Carreronda. Arancibia. Se sube. La moto de Arancibia. No lo sigue. Nadie. Lo jugando para Benza. Está al centro. Rion. Desmedido el pase al centro. Listo. De la mano del Meta de Coro Colo. Sí, bueno. Es lo que pasa cuando un equipo empieza a jugar desde cero. Pero claro. La energía que encuentra la U es innecesaria. El taquito atrás de Valdivia. La plata es que se clara bien, perfectamente. Y limpia el equipo del romántico viajero. Cabezazo salvador del Coro Colo. Mejora dar para el cuarto paso. Un paso que quiso filtrar para Esteban Paredes. Estaba antes Reyes. Va jugando ahora para Caroca. Era Jara. Va jugando Caroca. Siempre Caroca. Ahora sí que le va a entrar a cabeza. Encontró a Benigas. Del día que no supo controlar. Y hay un saque. La tira es para el equipo de la U. Sí. La U llega. Y esperamos que este segundo tiempo ya las oportunidades que se ha perdido la U en el primer tiempo. O sea, para ver los goles que esperamos todos los hechos de la U. Va jugando. Pinilla abajo. Rion otra vez. Rion me parece que ya se está llevando. Se está llevando la tarjeta easy del jugador del partido. Se está llevando la cuenta ruta de todos los hinchas de Colo Colo. Se está llevando todo el meta de Orión. Sí, pero bueno. Como digamos todo para que no se lo es que los hinchas de Colo Colo. Es solamente un simulador. Ya sabemos que en la vida real Orión no taja mucho. Que digamos. Si viene Valdivia. Si viene el Mago, señores. Atención. Ponese todo de pie. Si viene Valdivia. Valdivia que levanta la cabeza. La decora de Valdivia. La filtró. Está. Se salvo, señores. El chiste Colo Colo. Se salva la búsqueda de las sesiones. Se salva el romántico viajero. Esteban Paredes lo tuvo. Sí, bueno. Mira, ahí está el cambio. Lo de City. No tuvo un buen partido. Pero sí tuvo estas llegadas. Pero no fueron ninguna congredada en gol. La primera ficha es que mueve la Unidad de Chile. Para poder ver si puede cambiar un poco más este marcador. Se cae Rivero. Va jugando ahora el Capitán Herrera. Vengo para Vinches. Vinches ahora que sigue abriendo tiempo al sector derecho. El sector de las populares. La revienta Arancidia. Va jugando a la Unidad de Chile. Era Arancidia el que recibe. Está primero Mesa. Mesa. La pierde Mesa. La corteía Mesa. La pierde Mesa. Va jugando ahora para Arancidia. Arancidia que tiene la punta. Justo al costado se le acaba la meta. Atención. Con esta audio otra vez. La pierde que llega justamente a la mano del Vita de Colo Colo. Sí hay bastantes cosas que hay que ver. Y claro vos pedís tu video. Estaremos con los videos del Romántico Viajero. Estaremos con los videos del Eterno Campeón. Para los simuladores que siguen adelante. Y empezamos a ver qué es lo que pasa con la gente. Que empieza ya a pedir los videos de sus equipos favoritos. Va a jugar la abusiva de Leiva. Toca atrás para la Riga y le va a pegar. Está la plata que se ve muy abierta. ¿Cómo cae ese jugador? ¿Se desmayó? No, no se. Esto quiere decir parte del juego. Hay muchos errores que tiene que corregir aún. FIFA 18. Pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? Los Capio de Colo Colo que empieza a mover sus fichas. Se va el torta peso que es a Maturana. Sí, pero bueno. Esperamos que el resultado sea favorable. Pero no quiero ver un empate. Porque un empate sería un clásico muy pobre. Va a ser el Banegas. Recupera Colo Colo. La jugadora para Esteban Paredes. Que está muy rechazado. Recupera la un con Jara. Leiva. Leiva que toca para Carroca. Carroca que mueve la ficha del equipo azul. La reventora por el sector. No fuera. Pero bueno. Colo Colo juega rápidamente el equipo Albo. Recupera otra vez. La un tortero. Pueblo el tercero jugador. Leiva. La filtra. Leiva para Mauricio Piri. Está avante Barroso. Sí, Colo Colo ya empieza a perder un poco más la prota. Y a ser un poco floja su salida. La Uro sabe aprovechar bien. Pero no sabe concretar. Ese es el único problema que tiene el equipo azul. La reventó para Benigas. Atención. Está primero Misa. Misa que ahora la reventó. Trápido de la cancha. Juega para el estadio Rivero. El uruguayo que la pierde. La jugadora para Carroca. Carroca sigue para Reyes. Reyes. El carrerón de Reyes que toca para Leiva. Justo de porción a central. Está para Mauricio Piri. Está. Piri. Está. 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 Se le fue. Y da el gol azul. Y da el gol azul. Señoras y señores. Y la pierde Mauricio Piri. Colocolo sigue moviendo las fichas. Y es asazo. Sale Bíjar. Me parece que va a ser un poco más de ofensivo el esquema de Colocolo ahora. Voy a Colocolo de abajo. Misa. 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 Valdivia. Valdivia que cruza el territorio antagónico. Ahora sí que se filtra para Rivero Uruguayo. La que se filtra. La donde la reventa. La donde la filtra. Rivero. Recupera la U. Se viene el romano y con la tensión. El pase largo para Leiva. Leiva que sale jugando rápidamente. Recupera Colocolo el territorio propio para la primera que está prácticamente Lidia. Misa. Parece que se repimpó en esto. Sí. La U empieza ya a generar ataques innecesarios. Porque Colocolo. Pajarito Valdivia que la filtra da para Suazo. Suazo. La media vuelta de Suazo. Están dos jugadores. Vuelve a recuperar a Suazo. Recupera Colocolo. Fue para Valdivia. Valdivia que se mete al área. Dejo solo a Maturala. Está. Gol. Gol. El eterno campeón, señoras y señores. Está poniendo la diferencia en el clásico de gol directo. Maturana. Maturana. Y el primero para el eterno campeón. El segundo eterno campeón para decirlo así. Colocolo lo está ganando. Está ganando el superclásico. Justo cuando la U empezaba a jugar de lo lindo. Maturana para Colocolo. Es curioso. Esto pasa siempre. No solamente en el simulador. Sino que a veces pasa en los clásicos. Donde son de verdad que los equipos se ven tan pero tan disparejos en ataque. Y una sorpresa como esta te puede variar todo el partido. Así como lo ven en el césped del Estadio Nacional. Lo está ganando Colocolo. El superclásico. Caroca. Bajando la banda para Reyes. Reyes. Una lástima para mi amigo Guzmán. Una lástima para mi amigo Guzmán. Sí, bueno. Una lástima. El clásico se la lleva a nuestro amigo de Concepción. Atención que se viene la U. Todos congelados. A ver si queremos ver del asiento. Porque sabe que la U puede contraatacar. Sino como vos decías. Una lástima. Una lástima para Matías Guzmán. El clásico era él. Y en este momento se lo está llevando Colocolo. Y queda tan poquito. Un saludo para Matías Guzmán. Reiterado los saludos. Y para Gonzalo Aguayo. Guzmán. Hincha de la Universidad de Chile, obviamente. Sí, bueno. Un saludo para ustedes dos. Un gran abrazo también a toda la gente que se ha suscrito. Y estamos celebrando amáticamente con este clásico. Los 100 suscriptores que hemos tenido en la semana. Se viene Colocolo. ¿Cuántas para Rivero? Rivero que la abre ahora para su aso. La plata sale muy abierta. Saca a la orilla. No, hay un rebote. ¿Quién se saca a Colocolo? Sí, no. No tenés que perder mucho. Porque me parece que va a haber diversas reacciones sobre este partido. Mesa. Tocó ahora para Maísa. Maísa. Atención. Se puede filtrar Maísa. Maísa que tocó para Paredes. Paredes recupera bien Pizarro. Entró David Pizarro. Sí. Sí, no me había dado cuenta. Ahí. ¡Uy! Señores. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, me parece que está jugando ante el montoncito. Antes del partido. Ahí está el centro. La cara reta arriba la registración. Fue algo raro que pasó ahí. Sí, no. Como que te decía. FIBA siempre trae detalles como este. Y me parece que no va a ser. Tenemos autorización para ver eso. Ahí está. Lo está mostrando en pantalla. Claro. Para no. No cortar la sintonía. Sí, fue raro. Ahí está la literación. Claro. Fue bastante raro lo que acabamos de ver. Ah, sí. Bueno, ahí son detalles. Son detalles. Va a guardar Barroso. Barroso es de primera con Suazo. Suazo que filtra por el centro. Juntos parecidos. Paredes. Paredes que siga abriendo. Para Pajarito. Valdés que se mete cerca de la bebé. Está Pajarito. Golazo. Golazo de Pajarito. Gol. Y el clásico. El clásico es totalmente a Albo, señoras y señores. Colo-Colo lo está ganando. Y el visitante lo está disfrutando. Colo-Colo, señoras y señores, con Pajarito Valdés en la medialura. Colo-Colo lo gana por 3 a 1 al romántico viajero. Pero, sí, me parece que Albo le hizo mal la salida de Lorenzetti. Lorenzetti llegaba, ¿eh? Llegaba con harta precisión, pero lamentablemente lo quitan. Me parece que el técnico hoyo del juego FIFA 18 está más o menos como Pablo Guedes. Al estadio de un silencio. Aquí se dejó caer un alfiler, se escucha hasta el sector sur del estadio, ¿no? Sí, no, lamentable por el equipo y lamentable por nuestro amigo Guzmán, que lo está perdiendo el clásico. Era para él, especialmente para él. Pero no le importa por qué reacciona Albo, atención, si viene Posseñúr. ¡Está! Y con tantas oportunidades que ha perdido la U. Me parece que el clásico se va para Macul. Sí, no, y para... Prócticamente no me quedo, me estoy quedando sin palabras, ¿no? No puedo conseguir lo que estoy viendo en la cancha, justamente cuando la U hace el local. Lo está perdiendo ante el ancho y rival, y eso es que con la actualización queda genérico. Lo está perdiendo la U, señores. Lo está ganando colos-colos de visita. Aguantos alas. Abrigo para Suazo. Suazo en el control por el centro, para Paredes. Epa, se puede venir un paredazo, así como el de Monumental. Se viene Pajareito, ¡valdés! ¡El palo, señores y señores! Se queda, reviéntela. Aguantos al Jara, con Pizarro era antes. Aguantos al Jara. Siga abriendo el equipo de la U para Gosellón y para Jara. Jara que la revienta hasta la mitad de la cancha. Aguantos rápidamente, la U que queda no queda nada. No queda nada, se va el partido. Aguantos al Pajarito, Valdés. Insiste con los colos. Suazo. Suazo, dos horas para Valdés de primera. Pajarito, ahora que la abre para Suazo. Se viene Suazo, se viene con los colos, tenés estas alas. Siempre sala, 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 sala. Palo, otra vez. Se salva otra vez la U, señores. Insiste con los colos. Puede ser la última. Está Suazo. Suazo, siempre Suazo. Gana Deiva. Y esto se acaba. Esto pasa a la historia. Aguantos a Caronca de primera con Pizarro. Pizarro para Mauricio Prieto. Terminó. Termina, señoras y señores. El superclásico en gol directo. Es para Colo-Colo. Va a haber distintas reacciones, distintos comentarios. Aquí no hay favoritismo, señores. Aquí hay un partido de igual y mal. Lo jugamos. CPU contra CPU. Él acaba de ganar Colo-Colo. La fotografía que baja. La prensa ya se acerca a Estadio. Se acerca a los jugadores. Se acerca el pasto sistético del juego. Porque en el juego sale que es sistético. Sí, sí. Mirá. A diferencia de varios simuladores. Me ha parecido que este clásico se tiene que haber quedado para la U. Pero lo gana Colo-Colo en el Estadio Nacional. Nos vamos, amigas y amigos. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por los 100 suscriptores. En el próximo video que haremos, responderemos respuestas, preguntas sobre FIFA 18. Tenemos también en carpeta para poder hacer el trayecto. Y ya lo estamos jugando, pero no estamos subiendo los videos. Habrá tiempo para todo. Y en el próximo video también haremos el clásico porteño. Wanders contra Everton de Viña del Mar. Atentos señores a los videos. Pidan los videos que ustedes quieran. Un saludo para todos. Lo estamos viendo en la próxima. ¡Viva! 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 Gracias.